Bienvenidos a su canal Tecno Saber. En esta ocasión estaremos dándole solución a una problemática que afecta a muchos de los móviles Xiaomi y en especial a los Redmi Note 8 o Note 7 que aunque con la renovación y la actualización de su sistema operativo Miui, como podemos ver, aquí tengo el Miui 11 como se puede ver ahí en la actualización aquí se ve en todas las actualizaciones disponibles pero eso no ha sido suficiente para la para la solución del problema de las notificaciones como se nota aquí aquí tengo un parche en la parte de arriba de la pantalla y voy a desinstalar el programa que me ha permitido tener esto para para mostrarle cuál es el programa aquí tenemos al notch 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 que es el programita que nos permite tener arriba en las notificaciones todas notificaciones disponibles lo voy a desinstalar y lo volveré a instalar de nuevo para mostrarle su funcionabilidad nos vamos aquí no aquí ok vamos a desinstalar lo primero vamos a desinstalar lo para mostrar cómo se ven las notificaciones sin esta aplicación bueno ya se desinstaló y como se puede notar ahí desaparecieron todas las notificaciones tengo todas las notificaciones encendidas pero aún así no aparece nada como se puede ver ahí en la notificación de tareas de arriba no se ve nada sólo se ve la hora y algunas otras cosas la alarma entre otras pero nada de notificaciones y bueno este programita que descargaremos a continuación notch notch nos permite tener esa actualización es disponible aquí vemos que nos vamos a a la tienda a poner mi wii aquí apareció para mi wii notch notification for mi wii le damos a instalar esperamos que se nos actualicen que se nos instalen y en un momento estaremos mirando la forma de cómo aparecen nuestras actualizaciones de barra de tareas sí 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 Gracias por ver el video.